...alcanzamos la 22ª edición de este festival... ...que es de los pioneros en la provincia de Córdoba... ...el que tiene más prestigio dentro de nuestra provincia... ...y uno de los pocos que se hacen de cine rural ¿no?... ...también va a tener lugar la quinta maratón... ...de cine instantáneo de Dos Torres... ...que con el éxito que se tuvo en su primera edición... ...y la siguiente, segunda, tercera, cuarta... ...pues llega la quinta porque es un formato muy divertido... ...y en el cual la gente pues tiene que echar... ...la imaginación rápidamente a la calle... ...para poder realizar su obra inmediata. Nuestra 22ª muestra de cine rural Dos Torres... ...una muestra consolidada, sentada en el territorio... ...ya no solo en nuestro territorio sino fuera de él... ...es conocida en el ámbito nacional... ...que tiene los numerosos actores, actrices, directores... ...cineastas, profesores que han pasado a lo largo de estos 22 años... ...han sido muchísimos... ...bueno y esto no sería posible obviamente... ...pues sin dos pilares fuertes... ...la Diputación de Córdoba que siempre ha estado ahí desde el subinicio... ...y sobre todo el Ayuntamiento de Dos Torres... ...y a eso le añadimos también lo que es la universidad... ...que también participa y bueno y la Junta de Andalucía... ...con la Filmoteca últimamente que se ha ido, que se ha incorporado... ...pues tenemos la verdad que un plantel de instituciones... ...administraciones que hacen posible que esta muestra de cine... ...se vaya desarrollando pues año tras año. También tenemos la quinta maratón de cine instantáneo... ...esa actividad que incorporamos hace unos años... ...y yo creo que ha sido un acierto... ...un acierto puesto que muchísima gente que se ha interesado... ...y se interesa en este género... ...pues tiene la oportunidad no sólo de conocer el pueblo... ...que ya lo tienen que conocer por las localizaciones... ...que tienen que hacer nuestro patrimonio arquitectónico... ...y todo aquello que atesoramos en Dos Torres... ...y ponerlo y plasmarlo en la pantalla... ...y bueno decir que el 25, 26 y 27 de octubre... ...es cuando se va a celebrar... ...que va a ser en la Casa de la Cultura... ...esa antigua iglesia de Torre Franca... ...los dos pueblos que forman dos torres... ...Torre Franca y Torre Milano... ...convertida en ese espacio cultural único... ...puesto que es una antigua iglesia... ...y el formato de la misma y la acústica que tiene". Es una programación que bueno va a abordar... ...el enfoque hacia el planteamiento del campo... ...como telón de fondo en muchas de las propuestas... ...que se van a proyectar en la 22ª edición de la muestra. Como novedad este año se llevará a cabo una convivencia... ...de todos los participantes en el Maratón de Cine Instantáneo... ...de todos los participantes de los equipos... ...que están en esta edición... ...porque a lo largo de todo el fin de semana de rodajes... ...nunca hay lugar ni tiempo para encontrarse... ...entre todos los que participan. Entonces, desde las penúltimas producciones... ...promovieron esta convivencia... ...y la hemos incluido en el programa... ...como un momento de encuentro entre todos los participantes... ...cineastas y jóvenes creadores y actores, actrices... ...y todo el reparto que van a llevar hasta la localidad de Os Torres... ...para convertirla en un plató de cine a cielo abierto... ...durante este fin de semana del 26, 27... ...perdón, 25, 26 y 27 de octubre. Decir que aún está abierto el periodo de inscripciones para el Maratón... ...aunque ya me han informado... ...que hay muchos equipos ya interesados e inscritos... ...en la quinta edición... ...y ahí tienen los datos... ...simplemente con ponerse en contacto con la penúltima producciones... ...a través del teléfono 695 12 90 58... ...o a través del correo lapenúltimaproducciones arroba gmail.com... ...pueden proceder a formalizar su inscripción... ...y a dar lugar a disfrutar de ese fin de semana de cine... ...en Dos Torres y en Los Pedroches, en definitiva... ...porque es un fin de semana de cine en Los Pedroches. Y... ...cadol, y... ...es que